Mi nombre es Argelia Guedas, yo soy estilista de moda certificada, me certifique en el Image Institute de San Francisco y ahora estoy certificada en el Sport Style de Nueva York. Me especializo en análisis de color, análisis de silueta, entonces eso significa que por medio de todo un estudio que se les hace a las personas, yo les analizo qué tipo de colores les favorecen a cada una de acuerdo a su pelo, a su piel, a sus ojos, etc. Y luego también hago lo que es un análisis de silueta. El otro día les estaba hablando de coaching trends, cómo ahora hay que vestir los accesorios con los que usan, eso es una oportunidad para ustedes que cada vez tengan más productos que puedan diversificar, que puedan vender. Viste uno los mismos accesorios que ellos tienen, que son zapatos, que son carteras, o que son este, digamos, bufandas o cosas así, las reviste. Ok, una tendencia que viene mucho es los adornos experimenteros. Y creo que esa es toda una línea de productos. Hay un cimil de productos de verdad que hay actualmente. Lo único que tiene uno que hacer es que, que es lo que yo siempre hago, a través de capacitarse. Uno no puede esperar que le lleguen a tocar a la puerta de la casa y le digan, ¿qué? ¿Cómo que hay? ¿Verdad? Y mucho menos que las ticas les tiran. Ustedes van a Nueva York y les van a decir, aquí no, aquí no, aquí no les va a pedir. Ustedes les tienen que ofrecer. Eso, ahora, para las niñas, para verano, por ejemplo, para la playa. Claro. No sé si han visto, salió, eso casi hace tiempo, no sé si han desarrollado. Ahorita que se me prendió el poco en playa, sobre los tocados de los pies y de la mano. Ese sí de la mano, pero esas son líneas de niñas que pueden ustedes tener. Otro producto que podemos también desarrollar es lo que son cinturones collares. Eso es algo que tiene montones, que la gente lo está ofreciendo y creo que tiene mucha, mucha versatilidad, digamos. Por ejemplo, para un viaje es una maravilla porque llevan uno una cartera y les sirve para varias horas. Ahora vienen muchos que lo que hacen es que se les meten, se les meten o se les jalan las tiras y entonces pasan desde una messenger hasta una chiquitica hasta una chiquitica. Esa es una forma, yo tengo un ambiente y lo puedo usar de tres formas. Entonces, eso, eso ayuda mucho, digamos, a los otros gente para comprarles a ustedes, ¿verdad? Son gente que me da variedad, versatilidad, entenderlos. Como les digo, vestir los accesorios. Los adornos, así sea de aquí para acá, así sea que le cuelgue, así sea que le quince aquí, etc. Ahora se visten las piezas de vestimenta. Pues tienen plumas, tienen cosas de pelaje, tienen trecos que les cuelgan, pero es el mismo zapato, un zapato normal, y ellos venden los vestidos de los zapatos. Entonces, le da versatilidad. Yo compro buen ajabardear, otro le da maravilloso. ¿Ven qué montón de cosas hay? O sea, hay para... Para todos. Para todos, para todas las edades, para todos los gustos, para todos los clientes, y para todas las diseñadoras. Hay un cintín de cosas. Yo les traje lo que mi mamá se está usando, ¿verdad? Muchas gracias. Siempre estén al palco de las tendencias. Yo creo que vamos a hacer esto como cada cierto tiempo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!